Aproximadamente 20 grados, esto por ejemplo para la ciudad de Los Ángeles que en el momento no tiene esa nubosidad que estuvo durante nuestra semana pasada dominando nuestra región, pues ahora las condiciones son despejadas, las temperaturas en los altos 50, máximas en los altos 70, con cielo mayormente despejado, viento en calma a lo menos en el centro de Los Ángeles, pero activo sobre la zona montañosa como ya le comentaba, así que hay que contemplar los cambios. Por ahora para el miércoles ascenso aún, a partir del jueves un ligero descenso, vamos a alcanzar ese rango de los altos 60, así que aproximadamente una diferencia de 10 grados. Lo que vamos a tener en Los Ángeles también serán temperaturas en los bajos 70 para este miércoles y descendemos a los 60, camino al fin de semana, estaremos platicando a detalle de ese pronóstico de vientos de Santa Ana más adelante.